La respuesta No, yo no pongo nada en vos y no tengo ninguna fantasía Espera un minuto No te metas vos ¿Por qué? Si están hablando de mí Perdón, perdón, perdón Mucho griterío Ana, es muy simple Una respuesta Sí Está bien, voy a contestar Bueno Con Pedro no me pasa nada No existe ¿Es eso lo que querían saber? ¿Algo más? No De mi lado, ¿no? Bien Dios mío Lo que tengo que soportar Así que estás harta Te di 30 años de tregua Me fui del país Resigné mi vida a mis seres queridos Oh, vos te fuiste porque Álvaro me dijo a mí No, yo no me fui por eso Sí Vos quisiste quitarme a mi marido y no pudiste No sé con qué cara te ibas a quedar Y lo peor de todo Fue que tus amigas fueron cómplices de eso Por eso te dedicaste a arruinarles la vida, ¿no? Yo no Yo no le arruiné la vida a nadie Nos queríamos Éramos felices Todas Mirá en qué terminamos Si alguien tiene culpa de todo lo que pasó Esa sos vos Vos sí que no tenés vergüenza, mirá Vas a pagar Por todo lo que hiciste ¿Sí? Sí Y no voy a tener piedad Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco voy a tener piedad No te inquietes, Álvaro Vas a ver que a la larga victoria va a terminar cansándose No lo creo Pasaron todos estos años y está de nuevo acá, Roberto No, pero se va a volver a ir, ella está mejor afuera que acá ¿Y entonces para qué vino, me querés decir? Sí, vino Vino para ver a las chicas Y vino para verte a vos también Para verme, no Para joderme a mí vino No creo ¿Y entonces qué? Y, ¿sabés? A veces hay cicatrices que nos cierran ¿A qué te referís? No te entiendo Ah, José Álvaro Victoria te amó toda la vida Eso puede resultar muy peligroso, Roberto ¿Vas a decirle a todos que robaste el collar o voy a tener que hacerlo yo? Fui yo, ¿eh? Liza, por favor No, en serio, se lo digo en serio Fui yo, en realidad no lo quise robar En realidad, bueno, lo vi tan lindo, ¿no? Y yo me compré un vestido nuevo, me lo quería probar Lo iba a devolver, se me complicó y bueno La excusa más estúpida que escuché en mi vida ¿Y vos dejás que se eche la culpa de todo? ¿Tampoco la querés? No No, es que Francisco no sabía nada Él está tan sorprendido como usted Ajá, sorprendidísimo Sí, me imagino Bueno, señorita, mire, yo ya confesé Así que usted si me quiere denunciar, puede hacerlo Está en todo su derecho No, no entiendo a dónde querés llegar con todo esto Que usted tiene razón Que si me tengo que ir, me voy No, prefiero dejar las cosas como están Bueno, me parece que me merezco una disculpa, ¿no? No tenés cara Esa mi negrita, ¿se sabía que me...? ¡Sóltame! ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Que no quiero que me vuelvas a tocar nunca más, ¿me escuchaste? ¡Nunca más! No sé, no sé Se puso como loca, me insultó Me trató de mentirosa Y no sé cuántas otras cosas más ¿Pero qué es lo que le pasa? No sé, qué sé yo Está celosa, eso pasa Es evidente que está celosa ¿Y por qué? ¿Por qué está así, celosa? Bueno, porque... Porque vos y yo somos amigos Porque, no sé, porque trabajo con Mariano Qué sé yo No sé lo que le molesta De todas formas, no tiene por qué tratarte así Encima que le ayudamos Seguramente odia que le ayuden Eso es lo que pasa, ese es el problema No, ese no es el problema Entonces, ¿cuál? Sacá tus propias conclusiones Yo no cambiaría de planes por tan poca cosa ¿Poca cosa el torneo nacional? ¿La cría de caballos te parece? Me refiero a poca cosa comparándolo con el objetivo Que nosotros teníamos desde hace varios años, Mariano Un objetivo que no va a poder ser por culpa tuya Lo perdonaste, Ignacio Bueno, pero eso ya pasó Ahora lo que nosotros tenemos que lograr Es que Ana Laura nos venda los campos No, imposible Imposible porque ella no sabe lo que nosotros podríamos ganar con esa oferta Viviríamos de renta todos tranquilamente hasta el fin de nuestros días Sí Sí, eso es verdad Por eso te digo, entonces Dejémonos de tonterías ¿Para qué te vas a meter en un negocio que no sabés cómo va a terminar? La verdad es que me haces pensar, papá Con que lo pienses nada más Yo ya me quedo contento, me quedo tranquilo Lo de Victoria a la larga solo nos va a traer problemas Así que, ¿para qué vas a tomar decisiones de las cuales después te podés arrepentir? Voy a ver qué puedo hacer Lo que sea tiene que estar en estas cartas Victoria jamás le escondería un secreto a Leonora ¡Qué desgraciada! Permiso, señora Pero, ¿y de quién está hablando acá? Ah, imposible saberlo La verdad es que no entiendo nada Bueno, así es como se carteaban Victoria y Leonora y Mercedes para que yo no me enterara Por si alguna carta llegaba a caer en mis manos ¿Ves? Es imposible saber acá de quién está hablando En cambio, Mercedes sí le escribió quién era Pero no le dijo qué Claro, y ella después unían los pedazos Exactamente Es muy ingenioso, señora Porque a menos que usted tuviera las otras cartas ¿No es? Las cartas no están fechadas ¿Cómo saber cuál corresponde a cuál? ¿De quién están hablando esta vez? Es un rompecabezas ¡Plaverito! Si estuviera segura de que él ya sabe, actuaría, le pediría una definición ¿Él qué? ¿Qué cosa? Ahora, señora Es un método ideal para guardar un secreto De cualquier manera estos secretos van a caer en mis manos Aunque se me vaya la vida en descifrarlos ¡Eso! ¡Ah! Pensé que estabas en el campo, Pedro Como ves, estoy aquí No sabes si es Antonio porque necesito decirle que me traiga algo de Buenos Aires No está Me gustaría saber por qué me tratas así, qué te hice ¿No lo sabes? No, no lo sé Me gustaría que me lo digas No me gusta que me mientan ¿Y por qué decís que yo te miento? Tú sabes muy bien por qué lo digo Ah, ya entiendo, ya sé de lo que estás hablando La verdad es que a mí me gustaría saber qué hubieses hecho vos en mi lugar Me lo hubieses jugado Como siempre hago Es que todo este lío lo armó Marisol, no lo armé yo Esto nunca tiene nada que ver, ¿verdad? ¿No entendés que a veces hay cosas que uno no puede decirlas así nomás? No en tu mundo Pero en el mío sí Es que yo puedo ser sincera, pero no kamikaze La verdad es que te queda muy bien el ser hipócrita No me gusta que me hables así, no tenés ningún derecho Es verdad, no tengo ningún derecho, yo no sé lo que estoy haciendo Si yo soy un simple peón de caballo Ay, cortalo Aparte, yo no sé por qué te hablo, no debería hablarte Ay, no exageres, ¿crees? No exagero Eso es lo que debemos de hacer, tú debes coger tu camino y yo el mío Ah, ¿sí? Sí, eso es lo que debemos de hacer Terminás con esta historia de una vez por todas ¿Y vos crees que lo podés hacer? ¿Así nomás? ¿Sabes qué? Cuando yo digo algo Lo cumplo Bien, ahora, fúter y erst Van a ir a buscar ramita A ver quién llega primero Fúter, erst Es fácil, es buscar una ramita con la boca Otra vez voy a tener que demostrar Última vez que demuestra, ¿eh? Es una cosa tan simple Usted viene hasta aquí Toma palita o ramita lo que quiera con la boca Y va a buscar así Así que espero que ahora lo hagan ustedes Vamos A buscar ramita Eso, déjate caer como si vinieras del cielo ¿Como un ángel a caballo? Sí, como un ángel a caballo Y la cabecita arriba Con orgullo Eso Aguante, lunita vieja y peluda nomás ¿Y? ¿Cómo ves a jinete? No soy un jinete Soy un ángel ¿Un ángel? Sí, sí, algo así Oye, no he visto a Toti No lo vi esta mañana No, pero tengo muy buenas noticias A Toti no lo echaron ¿No lo echaron? No ¿Y sabés gracias a quién? La señorita Ana Laura los jugó ¿Ella? Sí, señor Se jugó por el Toti No, aquella es una mujer maravillosa Para mí es de primera Igual no se sabe quién robó las joyas todavía, ¿eh? Dale, Pedro, me aburre Sí, sí, voy ahora No se sabe nada, ¿no? Misterio japonés Pero que el Toti zafó Zafó Qué bien Y todo gracias a Ana Laura Maravillosa Buenas noticias Es un estúpido Y no entiendo por qué voy a permitir Que un peón me hable así ¡Ana! Es una enferma ¿Qué pasa, Erika? ¿Qué pasa, Erika? ¿Qué querés? No, hace media hora que te estoy llamando Bueno, ¿qué pasa? No, te quería hablar sobre el collar ¿Qué pasa con el collar? Ay, que no me cierra a mí esto Bueno, no, no A mí tampoco me cierra Pero no puedo descubrir Quién se robó ese collar Fue Francisco Ah, Francisco ¿Y por qué lo metió ahí? Bueno, lo hizo para perjudicar a Toti Porque no se lo robó Lo hizo porque él hizo esto en el medio Y fue por eso Ah, ok ¿Y vos estás segura de lo que estás diciendo? Ajá Bueno, entonces vamos a hacer la denuncia No, no, pará, pará Tampoco es para denunciar Pero no es para tanto Aparte no lo hizo con maldad Perdón ¿Qué? Perdón Dejá de hacerte la Teresa de Calcuta ¿Cómo vamos a defender a una persona Que sacó el collar de mamá? Bueno, pero yo te lo dije de onda ¿Viste? Este chico tiene problemas Y tenemos que ayudarlo Aparte se merece una oportunidad Y se lo puede ¿Y desde cuándo a vos te preocupa Este chico, Francisco? No me preocupa Bueno, ¿y por qué lo querés ayudar? Tiene problemas Tiene problemas, se gusta No me gusta Sí, te gusta No me gusta Ah, no, no te gusta Bien, como es un chico que no te gusta Y es una persona que desinteresadamente Vos querés ayudar Ok Yo esta vez lo voy a ayudar Pero la próxima que toque algo de la casa Lo denuncio, eh Te lo juro que lo denuncio Bueno, está bien Bueno, me conocé Soy yo Usted sabe lo que es Una ladrona rata de campo Y no va a levantar cabeza nunca No, 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 no Disculpame una cosita La cabeza te la hacen ahora Vos, ¿entendés? Te la hacen ahora De bosta De bosta Y cambiaste, ¿entendés? Y vos cambiaste sin darte cuenta Te convertiste en una basura Sin darte cuenta Perdón Cierra esa bocote Porque voy a agarrar a los perros Va a quedar despedida usted Ya lo sabe ¿Por qué siempre se la tiene que agarrar con vos? Qué sé yo Pero ya va a saber Lo que le voy a hacer al gordo piñata Va a saber al panza de agua Lo que le hago Le voy a hacer algo Que no se lo va a olvidar nunca ¿Qué? ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué sé yo? No sé qué hacerle Pero algo que le moleste Algo que le moleste mucho, mucho ¿Me entendés? Algo de la venganza Eso no sirve Pero ya le hicimos lo de los perros Y no, se lo vino todo encima No me importa No me importa Yo lo voy a hacer algo Aunque me despidan de la estancia Vas a ver Si te despiden ¿Con quién voy a jugar? No, eh No, bueno Lo que tenemos que hacer Es cambiar de estrategia Mirá No, pará, pará ¿Vos qué sabés de estrategia? Pichona, vos qué sabés Mirá, vos me esperá Y vas a ver Sentate Nomás Eso Ponete cómodo Gracias Ya está todo preparado Aquí tengo el contrato Según lo que hablamos Léelo Tranquilo ¿Pasa algo? Eh, no estoy seguro De firmar ese contrato, Victoria ¿Qué pasa? ¿No estás de acuerdo Con los porcentajes? ¿Qué pasa? No, no No, no es eso No, eh Lo estuve pensando mucho Y esos campos son Son muy caros Como para que yo me ponga A criar caballos Me parece, ¿no? Esos campos Ni siquiera son tuyos, ¿sabés? No, claro que no son míos Son de mi esposa Yo podría arrendarlos Si te deja más tranquilo No, no, no Yo lo único que necesito Es tiempo No hay tiempo No hay tiempo Se acerca la fecha De la primera competencia No tenemos tiempo Tenemos que trabajar Bueno, yo no voy a firmar Ningún contrato Si no estoy seguro Tómate tu tiempo Tómate tu tiempo Pensalo Yo te puedo asegurar Que voy a hacer Todo, todo Lo que esté a mi alcance Para que no te equivoques Bueno Pobre Rositin Que va a ser mutilada ¿Dónde está? ¿Cómo quería hablar? Pequeño sabandijan Y usted ya sabe Que no tiene que rondar la casa Bueno, y vos te tenés Que dejar de ser el malo Gunt exige disciplina Pero nadie comprende Gunt Yo sí te comprendo Vos en el fondo sos bueno Pero te haces el malo Para que nosotros te respetemos Y te sale bárbaro Porque entre que sos Pelado Gordo Feo Y pones esa cara de malo Nadie te quiere, ¿sabes? Gunt no necesita Que nadie lo quiera Ah, bueno Entonces así vas bien Las mujeres se burlan de vos Los peones te odian Fuera, pequeños sabandijan Mirá Ni los patrones te quieren ¡Dije fuera! ¿Qué pasa? ¿Por qué son estos gritos? Bueno Yo le estaba hablando bien Pequeño sabandijan Me provoca ¡Cállese! Por favor, decime ¿Qué pasa, Julieta? Yo le estaba diciendo Que él era el fondo Yo no necesito consejo ¡No grite más! ¿Es alguien no grita más? ¡Frau! Ceci prohibió terminantemente Que esta pequeña sabandijan Esta criatura Ronde por la casa Yo cumplo con mi deber Ella puede andar Por donde quiera Porque esta es mi casa Y yo doy las órdenes ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo? Desde siempre, Gunther Pídale perdón ¡Qué frago! Pídale perdón Mi perdón es eso Muy bien Puede retirarse La verdad no sé Qué intenciones tiene Pedro Porque es así Divino conmigo Pero con todo el mundo también No sé Yo no quiero malinterpretar Y bueno Por ahí vas a tener que No sé Tirarle alguna señal ¿Viste? Para que él Él vea que hay pista de aterrizaje ¿Entendés, Marisol? Sí, bueno Yo no soy así Ay, pero vos tenés que ser más viva, nena ¿Y viva cómo? Mirá Vos Vos no tenés que tirártela encima ¿Viste? Como para que él Se ahuyente Pero tampoco irte tan para atrás Como para que él No se dé cuenta de nada ¿Entendés? ¿Y cómo se hace eso Que vos decís? Ay, Marisol ¿Qué me vas a decir Que no sabés hacer eso? Si sos una mujer Preciosa Mirá Vos Vos tenés que Insinuarle ¿Viste? Pero no mostrarle todo Bueno, pero Algo le tenés que mostrar Porque si no Él no se va a dar cuenta de nada Vos tenés que Encontrar el punto justo Es como la crema de leche ¿Viste? Si vos la batís muy poco Te queda toda chirle Y si la batís demasiado Se hace manteca Y eso Ni chirle Ni manteca Pero metele ganas Marisol Ese chico vale la pena ¿Eh? Sí, tenés razón Le voy a meter ganas Sí ¡Eso! Así me gusta Esa mi Marisol Hola ¿Cómo estás? ¿Puedo hablar contigo? Qué raro que quieras hablar conmigo Porque dijiste que no ibas a hablarme más Es que tuviste un par de gestos Que me conmovieron Y quería decírtelo Bueno, gracias ¿Sabes de qué hablo? No La verdad que no Porque como Yo estoy en mi mundo Y vos en el tuyo Es imposible que yo lo sepa Supe lo que hiciste Es por Toti Ah, bueno Pero Toti era inocente También vi cuando Ayudaste a Julieta Bueno, Julieta es una criatura Es obvio que yo la voy a ayudar Está bien, pero Como vi todo eso Y me gusta decir las cosas de frente Por eso te lo digo No parece ser tan mala Como quieres aparentar ser Ay, bueno Qué bueno Me quedo mucho más tranquila ¿Algo más? Bueno, eso es todo Quería pedirte disculpas Y bueno ¿Me perdonas? ¿Yo te puedo decir algo? Claro Yo no sé cómo se dice en tu país Que te vayas un poquito al carajo Si es el latido de tu corazón El que está palpitando Y hay una fuerza que quiere seguir Y te roba el espacio Si por dudar, por callar, por vencer Sigues fiel a tu buena intuición Créetelo Créetelo Por amor Por amar Hay que dejarse la vida desnuda y total Por amor Por amar Se vale todo en la vida Y soñar Hasta que el alma resista Hasta que el alma resista Oh 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 No entiendo nada Ay, Julita, yo estoy muy apurada, no te puedo ayudar, ¿qué es lo que no entendés? Pero tenés que pensar, mi amor, dale, es re fácil. Bueno, mamá, ¿por qué no me escribís una notita diciendo que vos estabas enferma y yo no pude estudiar? No, señorita, eso no se hace, está muy mal. ¿Puedo pasar? Sí, Pedro, pasar. Yo estoy a las corridas y ella que no quiere estudiar. Si quieres te ayudo. ¿En serio me ayudás? Sí, claro, claro. Dale, no lo hagas renegar a Pedro. Eh, no, con Pedro hasta la tarea me gusta. Ay, me fui, chao. Chao. Bueno, que hay que estudiar. Nada, ahora nada, mejor vamos a montar a la linda. ¿Cómo que a montar? Tu mami dijo que hay que estudiar. Bueno, pero ahora mamá no está. No, pero eso no interesa, primero la escuela y después todo lo demás. Dale, vamos. No, no, vamos a ir a ningún sitio. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un trato. Tú haces las asignaciones, como decimos, en mi tierra. La tarea. Y yo te enseño a montar. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Abre el libro, entonces. Un milagro. Un milagro haber llegado hasta acá sin haber sido vista, ¿eh? Pero, ¿por qué no me dijiste y yo iba a tu casa? Porque no hay tiempo, porque... ¿Qué pasa? Mariano está a punto de deshacer el negocio que tenía conmigo, eso pasa. Ay, no, ¿por qué? Porque seguramente Álvaro y Cecilia lo habrán convencido. Él piensa que, o debe pensar, que es mejor vender el campo que ponerlo a trabajar. Yo no lo puedo creer. Ellos siguen disponiendo de mis cosas sin consultarme. Te juro que no sé qué hacer. Además, yo me pongo a pensar por qué desistieron de mandar a mi papá a la cárcel, ¿no entiendo? Porque yo lo gestioné. Yo presioné a Álvaro. Fuiste vos. Claro. Ahora sí entiendo. Te juro que... Que era algo que no me lo podía sacar de la cabeza y... Yo te agradezco, Victoria, todo lo que haces. Porque esto a mí me da margen para... Bueno, para que no vendan mis campos. Yo necesito tu ayuda. ¿En qué te puedo ayudar yo? Tenés que convencer a Mariano de que no abandone el negocio conmigo y de que no acepte la supuesta proposición de Álvaro. Y está en tus manos, querida. No, Victoria, ellos no me escuchan a mí. Mis opiniones no tienen sentido. Pero no van a tener más remedio que aceptar tus decisiones. Conta conmigo. Hola. ¿Qué haces? Bien, bien. Este es un informe que me pidió Mariano de chocolate. ¿Se lo puedes dar? Sí, sí, lo doy. Muy bien. ¿Estuviste con Julieta? Sí, esa niña es una pícara. No quería hacer la tarea. La voy a tener que hacer a la noche. No, no, ya la hice. Hice un trato con ella. Que si no hacía la tarea, no le daba clases con Lunita. ¿Y aceptó? Que si aceptó, no es ninguna tonta. Sabe más que la maestra lo hizo todo en un minuto. Qué paciencia que le tenés. No sé qué voy a hacer cuando te vayas. Y yo. Julieta es muy especial para mí. ¿Y vos para ella? Bueno, para mí también. Es que estamos muy solas las dos. ¿Y tus padres, Marisol? Mi papá murió cuando yo era chiquita. Y a mi mamá la tengo, pero es como si no la tuviera. ¿Por qué? Problemas mentales. No sé, no entiendo qué pasó. Ella era una mujer maravillosa. Y de pronto un día se enfermó y tuvimos que internarla. Pero no quiero hablar de eso. Pobrecita. ¿Y eso? Para darte las gracias. 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 Gracias.